Dicho esto, nos vamos con Angelina. Ella nos prepara una coquedama para el Día de la Madre. Si querés quedar bien con mamá, querés hacerle un regalo, bueno, Angel nos enseña cómo hacer una coquedama. Vamos a ver a Angelina. Hola, mi nombre es Angelina y hoy vamos a ver coquedamas. Es una técnica que utilizaban los japoneses para llevar todo lo que es la naturaleza a su interior, ya que ellos son muy amantes de la naturaleza y les gusta mucho generar lo que se ve afuera, en el interior de las casas, para sus ceremonias de té y todo lo que la filosofía japonesa implica. Se utilizan plantas de interior, pero también se pueden utilizar plantas aromáticas y es una técnica sencilla de realizar, ya que no necesitamos macetas, porque se las vamos a generar nosotros. Vamos a utilizar un sustrato específico para las coquedamas. Consiste en mezclar cuatro partes de turba, tres de resaca, media parte de minileca y media parte de arena gruesa. Se mezcla todo, se humedece y con eso ya podemos comenzar a realizar las coquedamas. Vamos a tomar la planta, vamos a mojar el sustrato en el que se encuentra, vamos a tratar de armar una bola y luego de a poco vamos a ir adhiriendo este sustrato que armamos, siempre húmedo, para que se adhiera mejor. Vamos a darle la forma que querramos, en este caso lo más común es utilizar las plantas con una forma redondeada. Luego vamos a utilizar hilo y vamos a proceder a lo que se llama el cocido de la coquedama, que implica envolver la coquedama por todos sus lados con hilo, a manera de atado. Luego vamos a, una vez que la tenemos cocida, vamos a incorporar musgo, toda la superficie, la cubrimos con musgo, siempre húmedo, para que quede bien pegado a la coquedama. De esta manera, tenemos nuestra coquedama lista. Una vez que la tenemos terminada con el musgo, vamos a tratar de mantenerlo siempre húmedo y dependiendo de la especie de que se trate, vamos a realizar los riegos. En el caso de las plantas de interior, se van a regar aproximadamente cada 7 o 10 días y el riego consiste en sumergir la coquedama en un balde con agua durante 5 minutos aproximadamente. Podemos tener en cuenta, desde el momento que deja de hacer burbujas, ahí es el momento de retirarla. Dejamos que drene el agua excedente y la colocamos sobre un soporte o un platito para que no humedezca la superficie. El abono de las plantas se realiza a través del riego y para ello podemos utilizar un té de compost o un té de lombricompuesto y sumergirla en esa agua. Espero que les guste y que lo realicen porque está muy bueno para hacer regalitos. La vida, la solidaridad, la confianza se transmiten de persona a persona.